Hola chicos, bienvenidos a nuestro canal. El día de hoy les traigo un video super interesante donde les voy a mostrar cómo pueden pagar en Booking con su tarjeta de crédito. Así que, vamos a ello. Lo primero que vamos a hacer es, bueno, seleccionar nuestros, o lo que vayamos a hacer, o sea, es decir, si es un alojamiento, un vuelo o una clica. Vamos a colocar aquí que yo voy a buscar un alojamiento. Buscamos aquí, a ver, buscamos la fecha, fecha de salida, un adulto, una habitación, y le presionamos listos y presionamos en buscar. Vamos a hacer los mismos procedimientos que se hacen normalmente. Ok, y vamos a buscar el precio que más nos convierte. Buscamos aquí ver disponibilidad. Y vamos aquí a presionar la opción de reserva ahora. Aquí, bueno, ya vamos aquí, buscamos reservar. Como estamos en el nivel 1, bueno, en esta cuenta, nos tiene como el 10% o algo así. Presionamos en reserva. Ahora vamos a añadir todos nuestros datos. Ok, esto es muy importante. Ya una vez que hayamos agregado todos nuestros datos y las opciones de la reserva, si hay alguna petición especial, la hora de llegada, vamos a colocar de 2 a 3. Y bueno, presionamos en siguiente para buscar ya los últimos datos. Aquí ya nosotros tenemos un dato agregado de nuestra tarjeta de crédito y presionamos simplemente completar la reserva. Y bueno, chicos, ya de esa forma vamos a estar ya pagando en Booking con nuestra tarjeta de crédito. Espero les haya gustado el video. Recuerden darle like y suscribirse a nuestro canal. Hasta luego.